Aunque digas que se encuentre allá, yo nunca te veré. Y ofreciendo alabanza y adoración, ofreciendo alabanza y adoración, a esta hora queremos presentar ante ustedes el programa de nuestra hermana conferencista Becky de la Conexión Cristiana Radio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este ministerio. Le invitamos para que nos acompañe usted en la siguiente hora donde presentamos a nuestra hermana Becky Ortega en su programa Caminando con Cristo. Le presentamos a ella y a sus hijos y queremos darle la bienvenida aquí a Conexión Cristiana Radio. Le damos la bienvenida en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Hola, Dios les bendiga. Estamos en nuestro programa Caminando con Cristo y nuestro texto base se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Saludos a todos los que están escuchando esta programación en el 1010 AM Radio Conexión Cristiana desde Phoenix, Arizona. Que esperamos que este programa sea de bendición y edificación para todo el pueblo de Dios. Es para mí un honor y un privilegio compartir la palabra de Dios para todos ustedes. Y vamos a orar para que Dios sea el que hable a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia para darte muchas gracias por el don de la vida. Gracias por la vida de nuestros familiares, amigos, vecinos y hermanos en Cristo Jesús. En esta hora te alabamos, te bendecimos, te glorificamos porque tú eres Dios de toda carne. Tú eres Dios santo, poderoso, creador del cielo y de la tierra. Gracias te damos, Señor, porque nos permites el privilegio de compartir tu glorioso evangelio a todo tu pueblo. Habla a cada corazón. Que tu espíritu santo sea el que ministre a cada vida. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos porque tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. El que es, el que era y el que ha de venir. Gracias te damos, Señor, porque alabamos a un Dios vivo. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca eterna, nuestro escondedero fiel. Tú eres nuestro escudo. Gracias, Señor. Tú eres todo para nosotros, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias te damos, Señor. En esta hora te pedimos que tú toques cada corazón. Que seas tú, Señor, el que ministre cada vida. En cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, que tus palabras lleguen a cada corazón. Porque tus palabras no vuelven vacías. Gracias, Señor, tú eres fiel. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos, porque digno eres de recibir la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Señor grande, poderoso, maravilloso, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora estamos contentos porque Dios nos da ese privilegio de compartir su palabra. Amén. Mandamos saludos y nuestras oraciones fervientes por todo el estado de Texas, de Miami, de México, de Cuba, de Puerto Rico, todos esos países que fueron afectados por el huracán. Que Dios les fortalezca y les dé paz y les dé fe y les dé el consuelo a todas estas personas que están sufriendo daños personales, daños materiales, daños emocionales, daños físicos y pérdidas de un ser querido. Que el Señor les dé la paz, la fuerza, el amor y el deseo de seguir adelante. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro tema de hoy se titula La tribulación ya empezó y nuestro texto central se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 14 y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria a Dios, aleluya. Aquí el apóstol Juan está preguntando a uno de los ancianos que estaban vestidos con ropas blancas que quiénes son y de dónde han venido. Y el apóstol Juan, que fue el teólogo porque escribió la teología del libro del Apocalipsis de Revelación y dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria a Dios, aleluya, porque podemos meditar la palabra de Dios y vemos que todos estos acontecimientos están pasando porque ya estamos en el tiempo final. Primeramente vamos a definir qué es tribulación. Tribulación es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. Es una aflicción muy grande que siente una persona. Es un padecimiento espiritual, moral, mental. Es un dolor, un martirio que sufre una persona. Y esto es una pena, es una congoja, un sufrimiento. Y de acuerdo a la Biblia, la gran tribulación será el periodo más angustioso que jamás haya vivido la humanidad. Y vemos que según las profecías de la Biblia, esto tendrá lugar durante los últimos días o el tiempo del fin que ya estamos viviendo. Y vemos desafortunadamente que estos desastres naturales han afectado al estado de Texas, de Miami, Chiapas, México, Cuba, Puerto Rico y otros lugares que han sufrido las inclemencias de estos huracanes. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos nosotros que esta gente pues está sufriendo por la pérdida de seres queridos, por la pérdida de bienes materiales. Hay gente que perdió su casa por completo, su carro, su trabajo, porque en qué se van a mover. Y leíamos la semana pasada que en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, los discípulos le preguntaron cuándo será el fin. Y el Señor Jesucristo le relató todo lo que iba a pasar. Y entre estas cosas, el Señor nos dice que habrá una gran tribulación. Es decir, un dolor, un padecimiento muy grande. Y vemos nosotros aquí que dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 3.1. Vamos a leer que dice los que tienen su Biblia. Nosotros somos cristianos y nuestra Biblia es nuestro fundamento, nuestra base, nuestro libro en el cual nosotros nos basamos para tener nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Por eso es necesario que siempre leamos la palabra de Dios para que no escuchemos doctrina de demonios como le dice el apóstol San Pablo a Timoteo que en los posteros tiempos habrá obradores de maldad, blasfemias, herejías y todas esas falsas doctrinas. Pero dice la palabra de Dios en proverbios, hay de aquel que escucha consejo y no de Dios. Hay de aquel el que escucha las opiniones, las filosofías, las ideas de algún historiador, de algún filósofo, de algún impostor, de algún hereje. Tenemos nosotros que escuchar la palabra de Dios. Jesús dijo, erráis, estás en un error, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Estamos buscando aquí segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Siempre ten tu Biblia cuando estés en la iglesia o que estés escuchando la palabra de Dios para que seas como aquellos cristianos en la iglesia de Berea que cada que llegaban misioneros, evangelistas, apóstoles, se basaban en la Biblia. Decían, a ver, déjame revisar que estés hablando la palabra y si no, los corrían, los echaban fuera porque también dice la palabra de Dios que el que le dice bienvenido a aquel que no trae la palabra se hace cómplice de los pecados. Dicen, no le digáis bienvenido si no trae esta palabra. Y vemos que ahorita en la mayoría de las iglesias, porque es establecido en la Biblia la apostasía, dice que en estos últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, se rebelarán en contra de Dios. Y vemos nosotros que por eso ahorita la mayoría de las iglesias, el 90 por ciento, trae payasos que hagan shows para distraer, para entretener a la gente que no escuche de Dios. Y dice la palabra de Dios el apóstol Pablo a los gálatas que hay muchos infiltrados, es decir, que no son cristianos. Dice, también el apóstol Juan no eran de nosotros. Y tenemos que tener cuidado, pedirle a Dios que nos dé revelación, que nos dé sabiduría, pero que sobre todo leamos la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 3.1. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, que ahorita estamos viendo tiempos peligrosos. Ya es hora de levantarnos del sueño, es hora de estar apercibidos, de estar velando, orando, ayunando, para que el Señor no se encuentre haciendo su voluntad. Gloria a Dios, aleluya. También tenemos la palabra de Dios en Marcos 13.19. Si tienes ahí una pluma, un lápiz, anote para que sepas dónde leíste ese texto, para que puedas crecer, documentarte, conocer la palabra de Dios siempre. El Evangelio capítulo 3, perdón, Evangelio San Marcos 13.19. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos nosotros que estar apercibidos, porque el tiempo está cerca, porque ya se terminó el tiempo en el cual nosotros estábamos durmiendo. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, levántate tú que duermes, despiértate de los muertos, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y ¿qué pasa? Y te alumbrará Cristo. Es tiempo de que nosotros veamos la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Evangelio según San Marcos capítulo 13, verso 19. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido, desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo. Ni la habrá. Amén. Es decir, que dice la palabra de Dios, que la tribulación va a venir. Así que es tiempo ya de dejarnos, de materializar con las cosas que perecen. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y pongamos atención a la palabra de Dios. Dice aquí, la palabra de Dios, que el Señor, vamos a ver primero, que durante la gran tribulación, se va a atacar, a combatir la verdadera religión. Una colisión, un grupo de naciones, que según el profeta Ezequiel, en el capítulo 38, 1, 2, 9 y 12, 18 y 23, vio, ¿verdad? Donde intentan eliminar a quienes practican la religión verdadera. Pero Dios no permitirá que acaben con su pueblo. ¿Y cuál es esta religión verdadera? En Santiago, el apóstol Santiago nos dice, capítulo 1, verso 27, que la religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios. O sea, para Dios, esta es la religión, ¿verdad? El Padre que visite a los huérfanos. O sea que para Dios el Padre, la religión no es budismo, no es judaísmo, no es catolicismo, no es cristianismo, sino que visites a los huérfanos. Y si tú eres una persona que tienes un orfanatorio y aportas dinero para apoyar esta organización, eso no cuenta. Dice que los visites, ¿amen? Que tienes que abrazarlos, darles una sonrisa, animarlos. Y la otra parte de la verdadera religión para Dios, no para el hombre. Para el hombre, la religión es ir cada domingo a la iglesia, es dar tu diezmo, es tu ofrenda. Pero dice que para Dios, la verdadera religión es visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, que tienes que visitar los huérfanos, tienes que ayudar a las viudas y apartarte del mal. Amén, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que ser hacedores, no oidores de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Vemos que en segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4, vamos a leerlo con calma. Estamos en un programa cristiano donde solo se debe de hablar la palabra de Dios. Ese es el objetivo de compartir el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos en segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer, amén, en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda la calle. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también, por el mismo Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Gloria a Dios, aleluya. El verso 7 dice, Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Gloria a Dios, aleluya. El verso 8 dice, Porque hermanos, no queremos que ignoreis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vemos nosotros que el Señor aquí nos está hablando en su palabra acerca de que hay un Padre de misericordia, hay un Dios de toda consolación. Y en este día especial quiero dirigirme a los estados que han sufrido estos azotes del huracán, que todos en esta tierra somos humanos y padecemos de diferentes cosas, sufrimos por diferentes motivos. Y por eso el Señor nos está hablando que Él es el Padre de consolación, porque dentro de la tragedia vemos que hay gente que llora la pérdida de un ser querido, que lloran por la pérdida de sus bienes materiales, que lloran por sus sueños truncados. Y dice aquí la palabra de Dios que el Señor Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y consolar es aliviar una tristeza, aliviar un dolor, aliviar un sufrimiento. Pero vemos que solamente el consuelo divino es el único que nos ayuda, porque el consuelo humano es insuficiente frente a tanto dolor que sienten especialmente estas gentes, estas personas y hermanos en Cristo que han sufrido la pérdida de un ser querido. Y ese consuelo solo Dios lo puede sanar, Dios lo puede aliviar, Dios mitiga el dolor en el alma. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que Jesús nos dijo que él enviaría al Espíritu Santo de Dios para consolarnos a nosotros, a su pueblo, a sus escogidos, a su iglesia. El Espíritu Santo nos da la fortaleza para seguir adelante. Jesús dijo, no os dejaré solos, enviaré al Consolador. Por eso es que nosotros estamos ahorita compartiendo estas palabras de aliento, estas palabras de consuelo para esos hermanos que están sufriendo. Posiblemente nosotros que estamos bendecidos aquí en Arizona, que tenemos nuestro hogar, que podemos recostarnos en nuestra cama calientita y descansar y meditar y tomar nuestros alimentos. Y estos hermanos ahorita están sufriendo, están siendo atribulados, están siendo tristes ante este dolor y solamente el consuelo divino de Dios es el que les puede dar esa fortaleza, esa paz. Vamos a leer que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 y 6. Gloria a Dios, aleluya. Si tienes ahí tu Biblia, puedes buscarlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, 5 y 6. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Vemos aquí que en medio de las tribulaciones, la palabra de Dios la recibimos con gozo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que nosotros confiamos, creemos, tenemos fe en Dios, que nos consuela en nuestras tribulaciones. Amén. Y vemos que mucha gente está orando por estas personas que están en tribulación, que están en angustia, que tienen tristeza, que tienen pesar. Vemos que mucha gente ha tenido esa compasión que Dios les da, que la misericordia de Dios nos mueve para ayudar a aquel que está afligido, que está desamparado, que está atravesando por una situación de dolor, de tristeza. Y sobre todas las cosas, dice aquí la palabra de Dios, que Jesús nos envió al Espíritu Santo, al Consolador. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y estos hermanos, pues ahorita desafortunadamente están atravesando una situación muy dolorosa y pues la aflicción es un profundo sentimiento de tristeza, de pena, de dolor, de sufrimiento que nosotros no podemos aliviar, solamente Dios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Jesús dice que confiemos que la tribulación va a venir en diferentes tiempos para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice que a todos nos ocurre lo mismo, pero en diferente tiempo, en diferente lugar y en diferentes circunstancias. Y vemos que mucha gente sufre con problemas de salud y otras veces sufre problemas familiares. Otras personas sufren problemas económicos, pero Dios ahí está en medio de esa tormenta, de esas tribulaciones, de esas aflicciones, de ese dolor, de esa congoja. Hoy Dios quiere consolar tu alma, hoy Dios quiere dar alivio a tu corazón, hoy Dios quiere solucionar tus problemas, porque Él dijo que Él vino para sanar, para salvar y para liberar a su pueblo. A todos aquellos que quieran recibirle, a todos aquellos que quieran aceptarle como su Señor, como su Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el Señor quiere salvar a toda la humanidad, pero no toda la humanidad va a ser salva. Solo aquellos que decidan seguir a Cristo, aceptar a Cristo, amar a Cristo y morir por Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que yo te invito a que tú aceptes a Jesús con todo tu corazón, con un corazón sincero, con un corazón humilde. Dice la palabra de Dios que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Dice la palabra de Dios que Dios a los soberbios, a los vanidosos los resiste, los mira de lejos. Pero Él dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. No es que seas pobre de pobreza, sino tú puedes tener una buena vida, buena calidad de vida y amar a Dios y ser sencillo y ser sensible a la voz de Dios. Es decir, que si tú tienes el temor de Dios en tu corazón y tienes dentro de ti al Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que somos templos del Espíritu Santo y tienes ese consuelo, esa seguridad, esa bendición, esa certeza que eres hijo del Dios viviente. Así como el apóstol Pedro, Jesús le dijo, muchos dicen que soy Elías, otros que soy Moisés, un profeta. ¿Y ustedes quién piensan que soy? Y Jesús y Pedro le dijo, tú eres el hijo del Dios viviente. Y esa revelación se la dio el Espíritu Santo. Y Jesús le dijo, esa revelación te la dio mi Padre. Por tanto, en estas palabras, en esta confianza, en esta fe, se fundamenta mi iglesia. Es decir, en la fe, en la revelación del Padre Dios a Pedro, que quien era el hijo de Dios, se fundamentó la iglesia cristiana. No fue en Roma, no fue en el apóstol Pedro, fue en las palabras que el Espíritu Santo le dio a Pedro. Dice, en esta fe, en esta confianza, tenemos nuestra base. Por eso nosotros tenemos que ser firmes, fieles, tener la convicción en quien hemos creído, para honra y gloria de Dios Padre. Alabemos al Señor, porque Él es digno de ser alabado. Gloria a Dios, aleluya. Te pedimos, Señor Jesús, vamos a orar, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios tenga misericordia y se compadezca de esos hermanos que han sufrido esta desgracia, este terremoto, que Dios les dé la paz. Las palabras a veces salen sobrando, porque hay un dolor tan grande en el alma que ninguna palabra humana puede consolar. Pero Dios quiere consolarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere sanar esa herida, ese dolor que estás sintiendo por las pérdidas, tanto humanas como físicas, como materiales. Vamos a orar, porque necesitamos orar mucho a Dios, pedirle a Dios, que Dios tenga misericordia de esa gente que está sufriendo, de esa gente que no sabe qué va a pasar, a dónde va a ir, qué va a hacer, cómo le va a hacer. Y especialmente esos padres que tienen hijos pequeños, porque los niños son inocentes y no saben del dolor, pero uno como padre, como madre, sabe que tiene que cuidarlos, educarlos, alimentarles, darles ropa, darles comida, darles educación, enseñarlos, prepararlos para la vida. Y especialmente tenemos que preparar nuestros hijos para la vida eterna, que es lo más importante, porque como quieran las pérdidas materiales se recuperan con el tiempo, pero la vida, las ilusiones, los sueños no se recuperan fácilmente. La vida ya no, la vida ya no, de los que la perdieron y de los que tienen sus sueños, que tienen ese desaliento, esa opresión, ese dolor, ese sufrimiento, esa depresión, solamente Dios tiene misericordia de nosotros. Gloria a Dios, vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora estamos delante de tu presencia para darte gracias por la vida que nos das. Padre santo, te pedimos, Señor, por esas personas que han sufrido los desastres, Señor, los estragos del huracán, esas personas que están sufriendo la pérdida de sus bienes materiales, la pérdida de algún ser querido, confórtales, ayúdales, consuélales, Señor. Tú eres el Padre de misericordia, el Padre de toda consolación. Tu Hijo Jesús nos dijo, no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, que les va a dar el consuelo, la paz, que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Te pedimos, Padre, por aquellos que han de ser salvos, salva las almas, añade a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Te pedimos por todo tu pueblo cristiano, por toda tu iglesia, Señor, que te ama en espíritu y en verdad, Señor. Danos espíritu para orar, danos espíritu de leer tu palabra, danos ese deseo de buscar de ti, Señor, porque tú estás a las puertas, Señor. Sabemos que todo esto es principio de dolores de la gran tribulación, que tu palabra dice que no ha habido ni habrá una tribulación como la que se avecina, Señor. Ayúdanos a estar firmes en tu palabra, firmes en ti, Señor. Que tengamos la convicción que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor. Gracias te damos, Padre. Como dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti vivimos. Morimos, sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, Señor. Gracias por darnos esa salvación. Gracias por darnos la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú te has dignado, Señor, escogernos. Tu palabra dice, porque ustedes no me escogieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Gracias, Señor Jesucristo, en tus manos estamos. Te pedimos que te quedes con los otros, que nos des tu bendición, que nos des tu gracia. Y ayuda a esas personas que están sufriendo, Señor. Ayuda a aquellas personas que ya no tienen esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra fe. Tú eres todo, Señor. Sin ti, nada podemos hacer. Gracias te damos, Señor, porque tenemos un Dios de poder, un Dios que hace milagros, un Dios que hace maravillas. Te amamos, te alabamos, Señor. Levanta a siervos que quieran, Señor, servirte, Señor, sin buscar lo material, sin buscar el dinero. Tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario y no nos cobraste nada, Señor. Todo fue por amor, un amor grande, un amor limpio, un amor cristalino, un amor entrañable, un amor ágape. Gracias te damos, Señor, por ese amor tan grande. Enséñanos, Señor, a amarte con un corazón limpio, a levantar nuestras manos limpias, sin ira, sin contienda. Señor, gracias te damos, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por los alimentos que has puesto en nuestra mesa. Gracias porque tenemos un techo donde descansar. Ayuda a aquellos hermanos que no tienen techo, Señor, que están en los albergues. Señor, recibiendo alimentos y durmiendo incómodamente. Ten misericordia de ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios de milagros. Tú puedes obrar con poder un milagro, Señor. Lo que no pasa en 60 años pasa en 60 segundos, Señor. Dales nuevas viviendas, nuevos carros, nuevos empleos, alimentos, Señor. Aunque tu palabra dice que en los postreros tiempos, Señor, habría pestes, hambres. Y que los cielos serían, Señor, manifestarían tu poder. Que los mares, Señor, rugirían, se levantarían, Señor. Ayúdanos, enséñanos a confiar en ti, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Hacedor. En ti creemos, Dios poderoso. En ti confiamos, Señor. Señor, aumenta nuestra fe cada día. Y que podamos estar firmes hasta el último momento de nuestra vida. Hasta que tú nos llames a cuenta, Señor. Que diariamente podamos vivir una vida cristiana dentro del hogar, en el trabajo, en la iglesia. Donde quiera que vayamos, porque tú vives dentro de nosotros, en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, y te pedimos con todo nuestro corazón que tú, Señor, mitigues el dolor de los que han sufrido las consecuencias de este huracán. Ayúdales, fortaléceles, levántales, Padre. Anímales, Señor. Sé con ellos, acompáñalos, hazles saber que tú estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, muy amado Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Gracias te damos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Vamos a escuchar el coro, las personas que estén enfermas. Jesús dijo en Isaías 53, por sus llagas fuimos sanados y curados. Dios es tu médico divino, Él sana tu cuerpo, Él sana tu alma, Él sana tu mente, Él te salva y Él te libera. Vamos a escuchar este coro para honrar y gloria de Dios y canta, confiesa, cree que Jesús es tu médico divino y Él hace un milagro en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a escuchar este coro y... Víctorioso salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos hoy. Tu llagas sanos hoy, victorioso salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos hoy. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos hoy. Y no daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Jesús, venciste a la muerte, venciste a la muerte, por tus llagas sanos hoy. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos hoy. Por tus llagas sanos hoy. Y no daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Venciste a la muerte, venciste a la muerte, venciste a la muerte. Y yo soy sano, soy libre de Jesús. Vaya aquella cruz que venció la enfermedad. A Él se adoró en el poder, enrujado por su mano ha recibido sanidad Isaías 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su chaga fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano, alguien grita de victoria Dios es sano, son libre Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A Él se adoró en el poder, enrujado por su mano ha recibido sanidad Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cárcel, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes Todo ojo ciego, oído sordo, asma, lucemia Toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A Él se adoró en el poder, enrujado por su mano ha recibido sanidad Amén Tú eres sano, tú eres libre en Jesús Apláudele a Él, apláudele a Él Él es digno, Él es santo A Él la gloria, el honor y el imperio por toda la eternidad Gloria a Dios, aleluya A Él sea la gloria y el poder A Dios todopoderoso, el creador del universo Él es el principio y el fin de todas las cosas Y ponemos este coro sabiendo que si lo cantas con fe Dios te sana Porque por sus llagas fuimos sanados y curados Así dice su palabra y debemos de creer a la palabra de Dios Gloria a Dios, aleluya Por eso es que nosotros siempre predicamos esta palabra de salvación De sanidad, de sanidad, de liberación Porque dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras nunca pasarán Lo que Jesús dijo, eso es Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Así que Él es Dios, Él es Rey, Él es poderoso Y tenemos fe en nuestro Dios En quien hemos creído Gloria a Dios, aleluya Si tú me estás escuchando por primera vez Te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón Como tu Señor y Salvador Si es que no lo has hecho No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Recuerda que no tenemos la vida segura Estaba viendo en las noticias la vida de un joven Que tenía 34 años Salió a su casa, de su casa al trabajo Y ya no regresó Y la muerte es así, repentina Entonces tenemos que estar a cuentas con Dios Cada minuto de nuestra vida Porque no sabemos que será el siguiente minuto Gloria a Dios, aleluya Repite conmigo esta oración Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor Y como tu Salvador No pierdes nada Y si ganas el reino de los cielos Amén Repite conmigo Señor Jesús En esta hora Yo reconozco que tú moriste en la cruz Por mis pecados Que tu sangre preciosa Me limpia de todos mis pecados En esta hora Yo me arrepiento De todos mis pecados Y quiero que entres en mi corazón Como Rey y Señor Y mi Salvador Porque quiero Señor Un día contemplarte Te ruego Señor Que tú escribas mi nombre En el libro de la vida Me arrepiento de todos mis pecados De todo corazón Gracias te doy Señor Por esta salvación tan grande Ayúdame a serte fiel Hasta el último momento de mi vida Para poder ir a las mansiones celestiales Contigo Señor Porque ahí tenemos la salvación La vida eterna La inmortalidad Gracias te doy Señor Amén Si tú has hecho esta oración Con todo tu corazón Dios solo quiere Que tú le hables a Él Dice la Biblia En Romanos 10 8, 9 y 10 Esta es la palabra de fe Que predicamos En nuestra boca Están estas palabras Que si confesares que Jesús Es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Porque con la boca se confiesa Para salvación Y con el corazón se cree Para vida eterna Así que si has confesado a Jesús Con tu boca Y has creído en tu corazón Eres salvo Porque así dice Dios No es que yo diga No es que yo te diga Mira esta es la fórmula Para que tú seas salvo Es que Dios dijo Que así hagas Y lo que Él dice Eso es Porque Él es el creador El dueño Y debemos de tener Respeto Y reverencia Por sus palabras Amén Gloria a Dios Aleluya Así que ahora voy a hacer Una oración Para que Dios te ayude En el camino Porque dice la palabra de Dios Que cuando alguien se arrepiente Hay gozo Hay fiesta En el reino de los cielos Por un pecador Por un pecador Que se arrepiente Señor Jesús Te doy gracias Por aquellas personas Que te aceptaron Hoy en su corazón Como su Señor Como su Salvador Señor Te ruego Que tú les ayudes Que tú les guardes Que les enseñes El camino Señor De por sí Ellos mismos No pueden Pero todo lo pueden En Cristo Jesús Que les fortalece Ayúdalos Señor A llegar Aquellas moradas Celestiales Al reino De los cielos Y escribe Sus nombres En el libro De la vida Para honra Y gloria De tu santo nombre Gracias Te damos Señor Por ese sacrificio Glorioso Que tú hiciste Por amor Para salvarnos De la condenación Eterna Ayúdales Señor Y que ellos puedan Señor Permanecer firmes En tu palabra Firmes En su convicción Que tú eres Su Señor Y su Salvador Gracias Padre En el nombre De Jesús Que lo pedimos Amén Gloria a Dios Aleluya Dios te ama Dios está contigo Y si algunas personas En Texas Me están escuchando O de las personas Que sufrieron Estragos En sus casas Con sus familias Quiero decirles Que Dios está con ustedes Que Dios les ama Que Dios les va a levantar Que Dios Está ahí Para socorrerlos Para bendecirlos Para mitigar El sufrimiento Por el que están pasando Dios te ama Dios es fiel Él no te va a dejar Desamparado Clama a mí Y yo te responderé Clámale a Dios Dile Ayúdame Que voy a hacer Que va a pasar Mi futuro Está en tus manos Y Dios te va a contestar Porque Él no está sordo Está vivo Él es un Dios Supremo Es el ser Supremo Que hizo El universo Es poderoso Dice la Biblia Que la tierra Es donde Él pone sus pies Que tan poderoso es Dios Tenemos que confiar en Él Él es un Dios De milagros Un Dios Que hace maravillas Amén Solo confía en Dios Déjale todo a Dios Pero clama a Él Dile Señor Estoy en tus manos No tengo nada No tengo casa No tengo carro No tengo trabajo Perdí un familiar No tengo esperanza Pero tú Eres la esperanza Viviente Tú eres el consolador Que tu Espíritu Santo Me guíe Me consuele Me ayude Me proteja Me cuide Y Dios Lo va a hacer Porque Él te escucha Él te ama Amén Así que Nuestras oraciones Para que Dios Restaure Para que Dios Restablezca Tanto tus emociones Como tus Bienes Materiales Tus pérdidas Que has tenido Dios te va a dar Algo mejor Él es fiel Confía en Dios Él está contigo Así que Estaremos orando Y dice la palabra De Dios Orar Unos Por otros Amén También los que Compartimos la palabra De Dios Tenemos Tribulaciones Tenemos Aflicciones Pero como dijo El apóstol Pablo Caídos Pero no Derrotados Amén Nos caemos Pero dice Proverbios Siete veces Cae el justo Y siete veces Dios Dios lo levanta Amén Así que Si caes Si estás desanimado Si estás triste Ahí está Dios En tus problemas En tus Tribulaciones Él quiere Amarte Él quiere Consolarte Él quiere Ayudarte Él quiere Lo mejor Para ti Para eso vino Para darte Lo mejor Para bendecirte Solo ten fe En Dios Ciertamente Todos tenemos Momentos Difíciles En la vida De dolor De angustia De temor De desesperación Pero tenemos Que confiar En Dios Amén Jesús dijo Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No como el mundo La da Yo os la doy Dios quiere Darte esa paz Esa tranquilidad Esa confianza De que tú puedes Recostarte En su seno Decirle Señor Estoy cansado Estoy desanimado No sé qué hacer No sé qué va a pasar Pero en tus manos Estoy Y sé que tú Vas a hacer Lo mejor Por mí Y Dios lo va a hacer Porque tu fe Va a mover Montañas Amén Las promesas De Dios Se adquieren Por medio De fe Y paciencia Confía en Dios Espera en Dios Y Él hará Gloria a Dios Aleluya Gracias a Dios Que podemos Estar bien Y podemos Compartirte Esta palabra Y que Dios Te ayude Que Dios Te guarde Que Dios Te fortalezca Que Dios Te proteja Y sigamos Adelante Pueblo de Dios Porque Dios Es el capitán Él es el que Pelea Las batallas Él nunca Pierde Una guerra Dios Es el poderoso De Israel Gloria a Dios Aleluya Estamos contentos Por la vida Que Dios Nos da Y esas personas En Miami Texas Cuba Puerto Rico México Estoy segura Que ahora Valoran más La vida Que su vida Les ha cambiado Pero ahora Son más humanos Más humildes Más conscientes Y que están dispuestos A ayudar Al prójimo Porque han visto La muerte Muy de cerca Pero dice la palabra De Dios En el Salmo 23 Aunque ande En valle De sombra O de muerte No temeré Mal Alguno Porque tú Estarás Conmigo Repite El Salmo 23 Todos los días Porque Jehová Es tu pastor Y nada Nada Te faltará Solo pídele Solo está con él Y él dice Ya no Os llamaré Siervos Sino que Os llamaré Amigos Y que hace un amigo Por ti Te ayuda Te aconseja Un buen amigo Claro Y te da ánimo Te da aliento Cuando estás En una situación Difícil Dios está contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Sé fiel Hasta la muerte Y Dios Te dará La corona De la vida Gloria a Dios Aleluya Estaremos orando Por estas personas Y que Dios Los bendiga Dios los ayude Yo soy la hermana Becky Ortega Mi programa Se llama Caminando con Cristo Y compartimos Este glorioso evangelio Todos los miércoles De 10 a 11 de la noche Y que Dios te bendiga Vamos a hacer una oración Por esas gentes Que tienen opresión Depresión Están angustiados Desconsolados Temerosos Sin esperanza Para que Dios Reprenda esos espíritus Inmundos Y Dios te dé La paz El gozo El amor La fe La confianza La esperanza Esa alegría De vivir Gloria a Dios Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Señor Nosotros como cristianos Creemos en tu palabra Que dice Y todo lo que atares En la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desatares En la tierra Será desatado En el cielo Y tu palabra Dice también Y estas señales Seguirán A los que creen Y yo creo en ti En mi nombre Echarán Fuera Demonios En ese nombre glorioso Ese nombre Santo y poderoso Ese bendito nombre De Jesús De Nazaret En ese nombre Echamos fuera Todo demonio De depresión De opresión De tristeza De aflicción De dolor De angustia De miedo De desesperación En el nombre de Jesús Los atamos Esos demonios Y los echamos Fuera del pueblo De Dios Atados a los abismos Donde no causen daño Y venimos Desatando La paz El amor La fe La confianza La seguridad En Dios Todopoderoso Gracias Señor Porque tú Escuchas a tu pueblo Tú eres fiel Gracias por los guerreros De oración Por los intercesores Que oran Sin conocerlos Señor Solo oran Por tu palabra Por los que predican Tu gloriosa Palabra Gracias Señor Cuídalos Guárdalos Ayúdalos Bendícelos Porque ellos también Tienen problemas Hay oposición Pero hay poder En la sangre De Cristo Jesús Tu sangre preciosa Nos limpia Nos protege Nos cubre Nos ayuda Gracias Señor Porque somos tus hijos Porque tú nos elegiste No me elegisteis Vosotros a mí Sino que yo Os elegí A vosotros Gracias por elegirnos Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Amén Gloria a Dios Este ha sido tu programa Caminando con Cristo Dios te bendiga De esta forma Hemos dado por terminado El programa De nuestra hermana La conferencista Becky Ortega Le invitamos Para que nos acompañe Una vez más Cuando volvamos a anunciar Caminando con Cristo El teléfono De nuestra hermana Es el 602-930-3515 602-930-3515 Si usted quisiera Invitarla A alguno de sus Eventos especiales Le damos a conocer Una vez más 602-930-3515 Nuestra hermana Conferencista Becky Ortega Gracias por habernos Acompañado Y este fue su programa Caminando con Cristo En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda El Señor Amén 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 Amén